En los Olímpicos, Colombia integra el Grupo G junto a las selecciones de Estados Unidos, Francia y Corea del Norte. El equipo está bien, el equipo está contento, está ya descansado con la elección. Está cada vez más fuerte en lo que tiene que ver con su desempeño y cada vez más seguro y con más confianza. Seguimos fortaleciendo la parte física, mejorando los niveles de fuerza, que es un equipo muy heroico, que es un equipo que tenga un arresto físico importante. Hemos trabajado mucho para mejorar el orden táctico. En la parte técnica, pues hemos mejorado bastante en esa parte de la tenencia y de los controles y fundamentalmente en la confianza y en la seguridad. Este es un equipo muy unido, un equipo muy técnico, un equipo que está muy identificado, que tiene muy clara la responsabilidad que tiene al frente, que está reposando precisamente sus fortalezas en el trabajo colectivo. A los colombianos les digo que tienen que seguir creyendo, que nos sigan apoyando, que sigan respaldando a estas jugadoras, que finalmente vamos a ser 25 representantes, bueno 25 no somos una delegación grande, pero estoy hablando de fútbol femenino, que somos un equipo que está representando a todo un país, al país del fútbol femenino, que estamos muy orgullosos de ser representantes de Colombia y que anhelamos y deseamos de todo corazón que todo el país confíe, crea en nosotros y nos respalde.